¿Qué tal mi gente? Yo soy su amigo Luis Alberto Chancawich, tengo 16 años, soy originario de la vía de Espita, Yucatán. Pues la verdad, mi nombre artístico es el Ximbalbé, que significa andador de caminos. Y pues la verdad, vengo a platicarles un poco sobre la experiencia que he tenido en esta gran familia, que más que es una agrupación, es una gran familia, como les comento, ADN Maya Producciones. Pues la verdad, ADN Maya me ha ayudado bastante, ¿para qué les digo? Me ha ayudado en las formas como no se pueden imaginar, en la difusión de este talento que yo tengo. Y pues la verdad, yo hago canciones en el género rap, reggae y un poquito de reggaetón. Pues la verdad, tengo 16 años, como les comenté, y pues al escuchar este llamado del Patboy, que buscaba nuevos talentos, pues no sé, como no sabía si concretar, si podría entrar dentro de la familia ADN Maya, porque pues la verdad, yo no soy mayablante. Entiendo la maya, pero pues se me dificulta hablarla con facilidad. Este, pues la verdad, nunca me imaginé pertenecer en esta gran familia que es ADN Maya. Pues la verdad, sacaron mis primeras canciones que se llamó, la primera que grabé se llama Mi tierra yucateca, que fue un tema en español, pero pues la verdad, no, llegó a oídos del Patboy, y pues de allá entonces me invitó a hacer parte de ADN Maya, pero sí la podría hacer en lengua maya. Y allá surgió mi primera canción que se llamó Illumin Yucatán. De allá, ADN Maya me promovió y me dio nuevos eventos, y la verdad, jamás me imaginé pisar eventos a cantarle a mucha gente, porque pues la verdad, simplemente yo solo hice la canción, y pues de allá salieron nuevos temas, y pues la verdad, ADN Maya estaba ya siempre presente para impulsarme, más que nada, en todo lo que yo hago. Y pues la verdad, nunca me imaginé pertenecer a esta gran familia, como les cuento. Si me arrepiento de estar en la familia ADN Maya, no me arrepiento, porque pues la verdad, ha brindado todo ese apoyo que yo necesito para sobresalir adelante, con este género que yo hago. Y pues la verdad, ADN Maya es una gran familia. Yo el consejo que les doy a todos es que por favor, nunca, nunca dejen caerse. Pues la verdad, yo simplemente hacía este género, pero hacía cosas diferentes, no las hacía positivas. Pues la verdad, ADN Maya me ayudó igual, para dejar las cosas malas, hacer las cosas buenas, para que vean que gracias a esto, y cómo va la pregunta, pues la verdad, yo sin este apoyo de ADN Maya, la verdad, yo nunca me imaginé pisar escenarios, cantarle a varias gentes, conocer nuevos estados, conocer nuevos lugares, donde jamás me imaginé llevar la lengua Maya, en el género que más me agrada, que es el rap, ya se lo saben. Más que nada, feliz, porque pues la verdad, voy a participar en el primer disco, en el volumen 1 de ADN Maya Producciones, que pues la verdad, sé que será un éxito, donde varios artistas de la península de Yucatán, hacen crecer y fortalecer la lengua Maya. Pues la verdad, el consejo que les doy a todos esos, que en verdad, quieren ser como yo, como todos, como todas las personas que integramos ADN Maya, pues que no se dejen, porque pues la verdad, simplemente ADN Maya te ayuda, te ayuda a sobresalir, te ayuda a subir de escalón.